Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Muy bien, saludamos a María Victoria Guerrero, ella es abogada, especialista en todo lo que es sistema previsional. ¿Cómo estás María Victoria? Bienvenida a la radio canal. Te saluda Andrea. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, extrañándote que hacía unos días que no te teníamos por aquí. Ay, sí, sí. Y además que bueno, no pudimos hacerlo por Skype, así que también es una manera de estar cerca, ¿no? Pero bueno, ya cambiará, ya volveremos a vernos. Sí, sí, bueno. Uno entiende que sí, que será en un futuro bastante próximo, porque el primero de diciembre, si se abre lo que es la temporada, bueno, ya habrá libre tránsito. Bueno, a ver, María Victoria, contanos un poquito por dónde pasan las novedades, como siempre decimos, bueno, las demandas, las consultas que estás teniendo, bueno, en relación a tu especialidad. Bueno, hoy justamente lo que más me consultan es por el tema de los anuncios que ha habido en los medios sobre una posible moratoria nueva. Bueno, lamentablemente todavía no tenemos novedades concretas, sino que simplemente lo que ha habido fueron anuncios periodísticos con relación a una nueva moratoria y también a una jubilación adelantada, anticipada, que ya existió en nuestro país, ya por el 2004-2005, y bueno, que tendría las características similares. Bien. Pero bueno... Contanos, María Victoria, a ver, ¿para qué sirve esta moratoria y quiénes podrían acceder a ella? Sí. Bueno, hoy hay una moratoria que es para mujeres, nada más. Hay varios planes, vamos a... Pero fundamentalmente hay una moratoria que es la última que se dictó, que es para las mujeres, ¿sí? Mujeres de 60 años. Y esta moratoria incluye pagos, que ya lo hemos hablado muchas veces, hasta diciembre de 2003. Con lo cual hay un universo de mujeres de 60 sin aportes, que no llegan a completar los 30 años, porque si hacemos la cuenta desde los 18 años, 30 años para abajo, nos vamos a dar cuenta que hoy una mujer de 60 años cubre 25 años de servicio, nada más. Con lo cual le quedan 5 años que no puede justificar de ningún modo, o sea, si es que no hizo aportes, ¿no? Por eso siempre hemos hablado en otras oportunidades, en esta necesidad, ¿no es cierto?, de ver dónde están los aportes, cuando me preguntan, ¿no?, tengo algunos aportes, esta necesidad de ver si los aportes están con posterioridad al 2003 o antes, ¿sí?, para poder completar esto. Entonces, la idea de una nueva moratoria sería ampliar este plazo, digamos, de hasta el 12 del 2003, ampliarlo de manera tal que se pueden incluir deudas hasta más adelante y de ese modo todas las personas que no tienen aportes puedan jubilarse. Esa es la idea de la nueva moratoria, que no está en vigencia, no hay nada todavía, o sea, ya te digo, fue simplemente un anuncio periodístico. Claro, porque esto, recordemos, bueno, tiene que pasar por la legislatura. Claro, sí, sí, por eso, todavía no hay nada concreto, justamente, bueno, me están preguntando bastante por esto, es entendible, ya te digo, hay muchos casos de gente que no se puede jubilar aún teniendo los 60 años. Mujeres, ¿por qué esta ley es para mujeres? Supuestamente si hubiera una nueva moratoria sería para mujeres y varones. Claro. Pero bueno, también hay otro tema que está también jugando bastante fuerte hoy para la imposibilidad de llegar a las moratorias, tanto a esta como a otra moratoria que hay, que incluye periodos más viejos, que es el tema de un informe socioeconómico que pida ANSES y que si no llegas con las condiciones de ese informe, o sea, te pasás, digamos, de los ingresos que establecen, ¿no?, que se van estableciendo, se van actualizando, poco, por eso también es el problema. Si te pasás esos ingresos o tenés, hay ciertos parámetros que tienen en cuenta tanto la AFIP como ANSES, gastos de tarjeta de crédito, adquisitivos o cuentas, no podés ingresar en estos planes, ¿sí? Y muchas veces, bueno, hay gente que realmente no supera el socioeconómico y está en un momento que necesitaría tener un beneficio. Entonces, también este requisito que se estableció en la ley, en la ley esta última de las mujeres siempre estuvo, estuvo en el texto de la ley, pero en la otra ley, en la otra moratoria, es un requisito incorporado mediante un decreto, ya que la ley no dice nada acerca de esta exigencia, ¿no?, de no superar este examen socioeconómico. También nos está trazando bastantes palos en la rueda, porque lamentablemente, bueno, en Argentina hay mucha gente que no ha tenido los aportes en regla, que no se los han hecho muchas veces. El trabajo en negro sabemos que es una constante. Y la verdad es que, bueno, juntar 30 años de servicios con aporte muchas veces no es tan fácil. No, la verdad que no. ¿Y qué pasa con todos aquellos que, bueno, tienen todos los aportes realizados, todo en regla, y que, bueno, les tocó precisamente este año jubilarse? ¿Cómo han podido ir con esos trámites? Mirá, la verdad que hoy ya estamos bastante cancheros nosotros. Estamos con la atención virtual, ya sé, que, bueno, tiene sus vueltas y sus cositas, pero depende el caso, depende mucho. Siempre, yo siempre les digo a mis clientes, cada caso es un mundo distinto, porque, bueno, todos los seres humanos tendemos a compararnos con el de al lado. Y en el caso previsional, la verdad que cada caso es diferente. A veces entre gente que trabaja en el mismo lugar. Y, bueno, tenemos que, ya te digo, lo de la atención virtual funciona, la verdad está funcionando bastante bien, con tiempos bastante rápidos, en algunos casos. Y en otros casos, la verdad que de pronto el sistema te dice que se terminó la atención y no sabemos por qué, y, bueno, y nos quedamos ahí con eso a medio de hacer, digamos, y con incertidumbre terrible, y, bueno, tenemos que volver a cargar todo, o tenemos... Yo acá, donde vivo, a Canchas Comús, por suerte la UDAI está abierta, están otorgando turnos para iniciar, así que yo, por suerte, puedo ir en persona a la UDAI, obviamente con todos los cuidados del caso, y puedo iniciar en papel. Así que estoy estando como un poquito más adaptada a esta altura, y las cosas están un poco más aceitadas en lo que es ANSES. Lo que sigue siendo realmente muy preocupante, muy preocupante, es todo lo que es Instituto de Previsión Social, que tiene un atraso infernal, o sea, tiene atención virtual, pero la verdad es que los expedientes no se mueven, los iniciados en forma virtual. El instituto en La Plata, su sede central, está prácticamente cerrada, no atienden público, prácticamente no, está cerrada. Ajá. Con muy poca gente trabajando adentro, muchas, muchas cosas, cabos sueltos que no sabemos cómo resolver, dirección de escuelas también cerrada, la dirección de escuelas privadas también cerrada, bueno, la verdad que la parte de provincia, también hay gente que me llama que está esperando que vayan a hacer verificaciones, también gente que tiene trámites en el Instituto de Previsión, y las verificaciones en este momento no se están haciendo. Claro, que es que la verdad que es terrible, porque para mucha gente, bueno, también pienso, ¿no?, en cuestión de las pensiones, ¿no?, que hay gente que no está cobrando nada, y que, bueno, no se contemplan. No, 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 estamos en un momento, bueno, ya sabemos, ¿no?, o sea, no vengo a traer nada nuevo, es un momento muy complicado, y que, obviamente, que toda la parte previsional no escapa a eso, aunque, bueno, hemos podido seguir adelante trabajando, pero con muchos, muchos escollos y mucho para aprender también, Andrea, porque de pronto pasó a ser absolutamente todo digital, tanto a lo que es nivel justicia como la parte administrativa. Claro. María Victoria, mira, te iba a trasladar una pregunta aquí, un oyente dice, sí, le podríamos preguntar, bueno, ¿cuántos meses tarda en cobrar una persona que se jubila en diciembre? Bueno, depende cómo se jubile, depende dónde se jubile. Si se jubila en forma digital y tiene todo en orden, te digo que están saliendo muy rápido, en forma virtual, ¿sí? La atención virtual de ANSES, por ejemplo, está tardando en acordar un beneficio un mes y pico, más o menos, y después, supónete que en dos, tres meses se está cobrando. Bien. Depende de, bueno, qué tipo de servicios tenga, si tiene que ir a verificar, como yo te decía, ahí se le va a complicar, porque las verificaciones con todo este tema de la pandemia no están saliendo, o salen muy a cuenta gota. Entonces, siempre depende qué tipo de servicio. Si es una persona que tiene todos sus servicios acreditados en ANSES, en dos o tres meses tiene que estar cobrando. Bien. Aquí también llega otra pregunta, dice, quisiera saber en mi caso que tengo sentencias firmes de junio de 2019 y que aún no tuve respuesta, ¿qué puedo hacer? Bueno. Si pasaron los 120 días hábiles, supongo que es una sentencia de reajuste de haberes. Sí, pasaron. Pasaron hábiles. Bueno, entonces, sí, obviamente, hace un año y medio, estoy como un poco perdida con el tiempo, Andréa. ¿Y sí? Sí, lo que puede hacer es una ejecución, se puede hacer una ejecución de sentencia, porque justamente después de que se dicta sentencia, el ANSES tiene 120 días hábiles para acordar el beneficio, para acordar el reajuste, y si no lo hace, nos habilita en la ejecución. La ejecución de sentencia es un proceso nuevo, pero que está enmarcado, obviamente, en el proceso anterior de reajuste. Y, bueno, más o menos, con viento a favor, y, bueno, que no se vaya a la cámara, y qué sé yo, en un año podría estar cobrando. Obviamente, en ese tipo de procesos se embarga al Estado, está buena la pregunta, porque así explico cómo es, se le embarga al Estado la suma que se le debe al jubilado, por la sentencia, y el problema que tienen estos juicios es que se le va a pagar el retroactivo, o sea, la suma acumulada, pero realmente es un problema que le actualiza en el haber. Bien, bien. Con lo cual yo a veces prefiero esperar un poco antes de iniciar. Sí, mira, acá nos agrega, perdón, Victoria, que sí que está haciendo todo vía virtual y que por el momento va todo bien. ¿Quién nos agrega esto? La persona que decía, perdón, acá me colgí yo, la persona que decía que se jubila en diciembre. Yo te había hecho otra pregunta en el medio, perdón. Perfecto. Fue un error mío. Así que, bueno, ahí tenemos una buena. Sí, sí, es que a veces, te digo, por eso, depende del caso. Hay casos que la verdad que lo virtual es bárbaro. O sea, hemos ingresado la documentación, todo lo que ANSES se va pidiendo y salen rapidísimo. Y otros que, ya te digo, nos pasa que no sabemos bien por qué, o sea, depende del operador que lo agarre, seguramente. Claro. Nos cortan ahí y, bueno, es complicado. O nos piden cosas que sabemos por normativa que no se piden. Bueno, a ver, siempre lo virtual estamos como, de alguna manera estamos como más limitados, porque cuando uno habla con el empleado de ANSES es distinto, porque vos le podés hacer planteos y él se puede fijar. Y la verdad es que no pasó en esto vacío, o sea. Sí, pero dentro de lo virtual siempre estamos esperando una respuesta que, por lo general, demora. Así que, bueno. La última pregunta que te hacemos, Mara Victoria, aquí, y ya te liberamos, dice, tengo 55 años sin ningún aporte, trabajo en casa de familia en negro. Nunca me voy a jubilar, ¿no? Dejan aquí este interrogante. Bueno, primero, nunca me voy a jubilar en Argentina, no corre, porque vos sabés que siempre van saliendo posibilidades. Y lo que primero le diría a esta señora es que empiece ahora a aportar. Bien. Bueno, porque, bueno, primero que está bien, no va a llegar, digamos, a tener en cuenta la moratoria que hay hoy, no va a llegar supuestamente al 2022, a julio de 2022, que es cuando vencería esta ley, porque no va a tener la edad todavía. Pero la recomendación mía es que trate de empezar a aportar, porque de esa manera, si sale algo en algún momento, siempre, por ejemplo, mirá, me ha pasado con esta moratoria de ahora, de personas que yo les he aconsejado aportar, y se lograron, después se extendió la ley, y lograron jubilar. Que si se hubieran quedado sin hacer nada, así no se hubieran jubilado. Bien, bien. Bueno, María Victoria, nosotros cuando culminemos con la nota, vamos a hacer el cierre, allí van a estar tus datos. Te quiero agradecer mucho, te deseo buen fin de semana, y sumo un saludo más, un beso que te deja aquí, chiquita. Te están saludando, parece que te están escuchando también. ¿Y él me deja un beso, perdón? Chiquita, así firma. Bueno, bueno, le mando un beso grande a ella y a todos los que me están escuchando, y bueno, un beso grande para ustedes. Ahí está. María Victoria Guerrero, muchísimas gracias, por esta comunicación con la radio y el canal de Leco. Ha sido muy amable. No, un beso, gracias a ustedes. Gracias. La doctora María Victoria Guerrero, bueno, aquí van todos sus datos por si necesitan algún tipo de consulta. Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Lo que les presenta es un momento. Presidente el principio. Pero no es importante. Y la entidad. que la entidad.